El camino del guerrero no es para mentes débiles. Si te sientes ofendido por lo externo, ¿cómo vas a tener el valor de luchar contra el enemigo que está ahí dentro tuyo en la consciencia foránea? Se necesita mucha voluntad interna. Si no percibes a ese enemigo ándate por otro camino. Un guerrero lucha por parar su diálogo interno. Sostenemos una conversación interna, pensemos en eso. Cuando estamos solos hablamos con nosotros mismos, nos hablamos de nuestro mundo. Es más, mantenemos nuestro mundo con nuestra conversación interna. Cuando terminamos de hablar con nosotros mismos, el mundo es siempre como debería ser. Lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos con nuestra conversación interna. No solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De allí que repetimos las mismas preferencias una y otra vez hasta el día en que morimos, porque seguimos repitiendo la misma conversación interna una y otra vez. Un guerrero se da cuenta de esto y lucha por parar su habladuría, cultivando el silencio se genera un vínculo más grande con el espíritu, con el Nahual, lo abstracto, el todo.